Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se será Canta, Señor, toda la creación Con la y por el majestad sea rey ¿Dónde estraerá mi alma, tu vida personal de tu mamá? Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se será Canta, Señor, toda la creación Con la y por el majestad sea rey Y Cristo, y Cristo, la y por el majestad sea rey Toda mi ser, lo que yo soy Las maravillas de tu mamá Con su suelo, rey, tu Dios Corre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se será Canta, Señor, toda la creación Canta, Señor, toda la creación Con la y por el majestad sea rey Con la y por el majestad sea rey Y Cristo, la creación Todo mi ser, lo que yo soy Amaré en mi Dios Y un parámbres con mis santidad Señor Y un parámbres con mis santidad Señor Señor El día Viva nosotros Señor a sediente que son es eso yo no conocí el Señor yo tengo una vida que mi Dios mi Dios era comunista yo no creí en Dios mi casa no se hablaba el nombre de Jesús yo no lo escuché dentro de mi casa el nombre de Jesús Pelo día, yo vine a Jesús, yo le digo oi, yo no sé que sería de mi vida si no hubiera encontrado Jesús Jesús ha cambiado mi vida, Jesús ha cambiado el destino de mi vida, Jesús ha cambiado la historia de mi vida Y yo no puedo parar de cantar a este...